Bueno, pues vamos a ir hasta el Estadio Azteca porque ya están ya afuera del estadio Abraham Guerrero y Juan Carlos Zúñiga. Zúñiga, buenas tardes, otra vez adelante. ¿Cómo estás, Gus? Qué gusto saludarte, Lalo Vacas, también en este nuevo tiempo del partido entre Neon Sol Boys y el cuadro de Lanús. Aquí estamos ya con Abraham Guerrero. Abraham, ya hay poca gente aquí a las afueras de la explanada principal del Estadio Azteca porque la mayoría ya se metió al estadio, ya está esperando a que arranque el partido que empezará en aproximadamente hora y media. ¿Qué tal, Juan Carlos? Amigos, allá en el estudio, desde las dos y media abrieron las puertas de este Estadio Azteca y han sucedido algunas cosas como esta. Juan Carlos, tipos que vienen arrebatando los boletos de la gente que lo trae en la mano. Sí, ahí están, Gus, estas imágenes de nuestros compañeros. Un chavo que le robó cuatro boletos a una persona que iba entrando al estadio. De inmediato la policía reacciona. Afortunadamente detienen a este chavo. Incluso le alcanzaron a sacar por ahí una bolsa con marihuana. De inmediato se lo llevaron con el juez cívico al Ministerio Público Móvil que ponen aquí a Abraham. Y rápido reacciona y, bueno, le alcanzaron a regresar los boletos a la persona que la habían robado y que estaba a punto de ingresar al estadio. Y rápido le toma los boletos. Este personaje de rojo es al que le habían robado los boletos. Y del otro lado del estadio, Juan Carlos, ha habido aficionados de León, aproximadamente unos 100, con los que pudimos platicar, que les han vendido boletos falsos en 800 pesos. No los dejan pasar, por supuesto, ya cuando llegan a las entradas del estadio Azteca y tienen que ir con las autoridades, pero las autoridades no pueden hacer nada si no les señalan a quién les vendió esos boletos. Pues sí, ahí están estas imágenes de Gus, Lalo. La verdad es que han sido pocos incidentes, pero bueno, son siempre, por supuesto, de llamar la atención lo que pasa con algunos personajes aquí a las afueras del estadio Azteca. Nada más recordar a la gente que al término del partido entre el New City y Lanús ya están por acá nuestros compañeros de Entre Redes, que estarán, por supuesto, con el previo del partido entre América y León. Por lo pronto, nosotros, Gus, Lalo, regresamos con ustedes.